Consideración 16 De la misericordia de Dios Tanto desea Dios dispensarnos sus gracias, que según San Agustín, es mayor en él el deseo de concedernoslas, que en nosotros de conseguirlas. Y la razón es que la bondad divina, como dicen los filósofos, es difusiva por naturaleza, inclinada a hacer el bien. Siendo pues Dios la bondad infinita, siente un deseo infinito de concedernos y repartir entre nosotros los tesoros que posee. De aquí nace la grande misericordia que tiene el Señor de nuestras miserias. David dice que la tierra está llena de los testimonios de su misericordia, y no de su justicia. Dios no ejerce su justicia con los malos, sino cuando se ve forzado a ello por el exceso de sus crímenes, pero sin dejar de estar siempre dispuesto a derramar las gracias de su misericordia sobre todos y en todo tiempo. El apóstol Santiago dice, con este motivo, La misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia arranca a menudo de las manos de la justicia, la cuchilla pronta a descargar su golpe sobre el pecador, y alcanza su perdón. Por esto el profeta daba a Dios el nombre de misericordia, y añadía, Por tu nombre, Señor, perdonarás mis pecados. Esto es, ya que eres la misma misericordia. Isaías dice que el castigo no es según el corazón de Dios, sino ajeno a él, como si dijese, distinto de su inclinación. Su misericordia infinita le decidió a enviar su Hijo a hacerse hombre sobre la tierra, y morir en una cruz, para librarnos de la muerte eterna. Zacarías exclama, Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios con que nos visitó el sol naciente. Esto es, ha venido a visitarnos desde el subido trono de luz, cual claro sol que sale del oriente. Con las palabras entrañas de misericordia, quiere indicarse una misericordia que tenía su origen en el corazón de Dios, que prefirió ver morir su Hijo hecho hombre, a permitir la condenación del linaje humano. El Evangelio nos da prueba del inmenso amor que Dios nos profesa, y de su ardiente deseo por hacernos bien. En estas breves palabras, ¿Qué más pudiera decir uno a su amigo para probarle el amor que pide y se te dará? Pues esto es justamente lo que nos dice Dios a cada uno de nosotros. Nos invitan además a que recurramos a Él en nuestras tribulaciones, y promete aliviarlas. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo les aliviaré. Quejábanse los hebreos de Dios, y decían que no volverían a pedirle gracia alguna. Entonces dijo Dios a Jeremías, Por ventura he sido yo para Israel un desierto o tierra tardía. Pues ¿por qué ha dicho mi pueblo, nos hemos retirado, no vendremos más a ti? Reprendía el Señor por estas palabras la conducta de los hebreos, que habían dudado de su bondad, pronta siempre a socorrer y a consolar a los que imploraban su auxilio. Han pecado, quieren ser perdonados, no teman, dice San Juan Crisóstomo, porque más impaciente está el Señor por perdonarnos, que nosotros por recibir el perdón. Si Dios nos encuentra obstinados en el pecado, nos aguarda para ser indulgente con nosotros. Nos muestra entonces los castigos que nos están preparados, para que nos arrepintamos. Empieza llamando a la puerta de nuestro corazón, para que le abramos. Nos sigue después por todas partes y nos dice, ¿y por qué morirás, casa de Israel? Que es como si nos dijese, hijo mío, ¿por qué quieres perderte? San Dionisio, Areopajita, dice que el Señor llega hasta rogarnos que no nos perdamos. El apóstol lo había escrito, rogando por Cristo a los pecadores que se reconciliasen con Dios. San Juan Crisóstomo puso la siguiente nota al referido pasaje, El mismo Jesucristo les ruega, ¿y qué les ruega? Que se reconcilien con Dios. Si después de tan dulces promesas, los pecadores persisten en su obstinación, ¿qué puede hacer Dios? Todavía ofrece no rechazar a los que se llegaren a Él contritos y arrepentidos. Al que a mí viene, no lo arrojaré fuera. Dice, además, que está pronto a abrazar a todos aquellos que se echan en sus brazos. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Promete perdonar al impío si se arrepiente y echar un velo sobre sus culpas pasadas. Mas si el impío hiciere penitencia, vivirá. De todas las maldades que obró, ya no me acordaré. El Señor no aparta de sí un corazón arrepentido. San Lucas describe la alegría del Señor al encontrar la oveja extraviada y el amor con que acogió al hijo pródigo cuando éste vino a echarse a sus pies. Dios mismo ha dicho que hay más gozo en el cielo por el arrepentimiento de un pecador que por noventa y nueve justos inocentes. San Gregorio nos da la razón de ello y consiste, según el santo, en que por lo común los pecadores arrepentidos ruegan y aman a Dios con más fervor que los inocentes tibios. Mi buen Jesús, ya que has sido tan paciente esperando mi arrepentimiento y tan amoroso en perdonarme, quiero amarte con ardor, pero es necesario que tú mismo me hagas capaz de ello. Concédeme esta gracia, Señor. ¿No sería glorioso para ti el ser débilmente amado por un pecador a quien has colmado de tantos beneficios? Señor, ¿cuándo yo seré tan agradecido contigo como bondadoso has sido tú conmigo? Hasta ahora, en lugar de reconocimiento, no ha habido en mí más que ingratitud, puesto que te he ofendido y despreciado. Seré siempre tan indiferente contigo, Señor, contigo, que has derramado tu sangre para conseguir mi amor. No, Salvador mío, quiero amarte de todo corazón. Propongo no volverte a ofender en adelante. Me ordenas que te ame. Te amo, pues, y te pido la gracia de amarte siempre. Si tú me buscas, yo no te busco sino a ti. Ven en mi auxilio sin el cual yo nada puedo. Virgen María, Madre de Misericordia, haz que yo sea enteramente del Señor. Amén.